Hola, buenas. Estamos hoy aquí desde Cartagena, desde el campo de paradas Enrique Santos Castillo de nuestra Escuela Naval de la Armada Nacional. Hemos tenido la oportunidad de acompañar la ceremonia de un nuevo aniversario de nuestra Armada para conmemorar la batalla donde el almirante Padilla selló la independencia naval de Colombia. También tuve la oportunidad de hacer la primera reunión ministerial de Empalme con el doctor Guillermo Botero, mi sucesor. Y quería compartir con ustedes la inmensa satisfacción que tuve al poder empezar esta reunión de Empalme ministerial diciéndole que recibía el próximo gobierno las fuerzas armadas más poderosas de Colombia, el ejército más poderoso, la fuerza aérea más poderosa, la armada más poderosa y la policía más poderosa de Colombia. Eso tiene que considerarse un activo nacional, que los colombianos entiendan que tener unas fuerzas armadas eficientes, transparentes, poderosas, internacionalizadas, que estén al servicio de las instituciones, es parte de la estabilidad y de la normalidad que tiene que tener un país que como Colombia hoy afortunadamente se considera una potencia regional. Quería compartir eso con ustedes porque desde todas estas semanas de videos donde he querido compartir las actividades del ministerio, pues también quería decirles qué orgullo para mí fue hoy poder decir tenemos las fuerzas armadas más poderosas de la historia del país. Gracias, nos vemos la semana entrante para el último video. Como ministro, muchas gracias.